¿Tienes problemas con AirDrop que no funciona o archivos que no se reciben en tu iPhone después de las actualizaciones de AOA 7? No se preocupe. Chicos, aquí está una solución completa sobre cómo se puede resolver este problema. Por lo tanto, no más pérdida de tiempo, vamos a empezar. Antes de empezar, por favor, activo o desactive esta configuración rápida. Asegúrese de activar Bluetooth, Wafa. Asegúrate de desactivar el modo avión y el modo focus. Rápidamente después de eso, intente reiniciar sus dispositivos. A veces un simple reinicio puede solucionar los problemas de AirDrop. Después de reiniciar tu iPhone, comprueba si el problema se ha solucionado o no. Después de eso, pruebe la siguiente solución. Solución 1. Comprueba los ajustes de AirDrop. Abra ajustes, desplácese hacia abajo y pulse en general. Después de eso, pulse sobre AirDrop. Y ahora marque en todo el mundo durante 10 minutos. Y activar la función de Hand Off. Después de eso, compruebe su problema si se soluciona o no. Si no, pruebe nuestra siguiente solución. Solución 2. Eliminar las restricciones de AirDrop. Abra ajustes, desplácese hacia abajo, pulse en tiempo de pantalla, desplácese hacia abajo y pulse en restricciones de contenido y privacidad. Después de eso, pulse en permitir aplicaciones y asegúrese de que a su vez en la opción AirDrop. Solución 3. Intente restablecer la configuración de red. Abra ajustes, desplácese hacia abajo, pulse en general. Sealtanmente verla también con todo el cual tiene el nivel del Costco. Derek más insistencia y cuentas para ganar a ello. A reconnaissanceado en el Conroebil Himself. ¡Gracias!